Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, diputada presidenta. Hoy hago uso de esta tribuna para hablar en nombre de todas aquellas mujeres que lamentablemente y por desgracia han padecido de violencia sexual. En nuestro país, denunciar una violación hace necesario que a la mujer violada le tomen fotografías desnudas y muestras corporales. Para una mujer que ha vivido ese tipo de violencia, denunciar significa volver a revivir esa terrible situación. O sea, dicho en otras palabras, significa volver a ser violada. ¿Por qué? Pues porque en la toma de pruebas y en dejar estas evidencias a la vista para revivirlas una y otra vez por parte de ella como de sus agresores, así como de cualquiera que tenga acceso al expediente, eso es para ella volver a revivir una y otra vez esa situación. Este procedimiento es quizá el impedimento más evidente para denunciar cualquier hecho delictivo, por lo que los protocolos en el manejo de este tipo de pruebas deben de estar a la altura de las circunstancias y sobre todo de los derechos de las víctimas, a fin de que éstas vean protegido su poder, su reputación y su integridad. En esta iniciativa se propone crear un nuevo artículo 270 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se estipule que las pruebas recabadas deberán de guardarse bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad. No podrán reproducirse y sólo podrán revisarse cuando la situación procesal específicamente lo requiera. El indiciado no tendrá acceso a estas pruebas a menos que las mismas sean las únicas que generen culpabilidad en su contra, y dicho acceso será realizado bajo supervisión de la autoridad. En México, la ley y la autoridad deben estar del lado de las víctimas. Alcemos la voz por las mujeres que han sufrido una violación, un abuso o cualquier delito sexual. Y digámosles, pero sobre todo, hagámosles saber que no están solas. Es por eso que pido a todas y todos ustedes su respaldo a esta iniciativa. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.